Con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abigail Coney y este es el clima con su rastreador de tormentas Telemundo. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 47, después tendremos temperaturas máximas en los 30 y 40, con probabilidades de nieve y tormentas el viernes y el domingo. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 50, después tendremos temperaturas máximas en los 30 y 40, con posibilidades de nieve y tormentas el viernes y el domingo. Después habrá condiciones secas. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. También visítenos en telemundosurco.com.